¿Qué pasa Icha? ¿Cómo estamos? Vamos con el siguiente capítulo de Pokémon Y estoy aquí dudando porque Gapo Gapo Tenemos el problemilla de que Gapo Es de tipo De tipo, digo Está un poquito malo, entonces claro Si es muy rápido el Pokémon me lo va a matar Vamos a poner el Protatax Si le hacemos la técnica del otro gimnasio puede venir muy bien Vámonos que nos vamos Buah, a ver como sale esto Empezamos rápido con líder de gimnasio A ver si también podemos conseguir llegar Al líder de tipo fuego ¿Vale? Esto podría molar bastante Este me la puede liar Yo creo que este tiene ataque de tipo fuego Vamos a ir con un tijera X rápido A boca a arro Me ha quitado bastante Tijera X Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Bien Nivel 69 Medicham, siguiente Pokémon ¿Qué tendrá Medicham? Vamos a hacer un respiro Patatas, salto, alta ¡Uy! No me ha matado porque no has querido Dios No me ha matado porque no has querido el Señor Jesucristo Vamos a poner aquí a Doctor Que se pegue la hostia padre Ahí, ahí Pégate una hostia, cabrón Buah, pero me ha hecho cambiar el Pokémon, eh Es un niño de Putty Eh, puso un brío Le tiene que quitar bastante Ahí está Muerto Mr. Mine Mr. Mine Vamos a dormirlo también Maquinación Lo dormimos Pero lo dormimos Pero lo dormimos No con la idea De siempre, ¿no? De su padre vida y tal Lo dormimos para meter a Potatax Y que se cure Yacan Tu padre se ha despertado en el primero ¡Uh! Ha estado dos veces a punto de morir Ha estado dos veces a punto de morir ¿Cuánta certera, tío? Pero tú Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Ha muerto, por lo tanto Ha muerto, por lo tanto Me cago en la madre Que lo parió ¡Uf! ¡Qué coraje, chaval! ¡Hostia, que te tiña rayos! ¡Hostia, que te tiña rayos! Bueno, espérate Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, que estoy más rápido ¡Buah! No va a matar porque no le ha dado la gana Se ha querido asegurar el tiro Y no Que Y no también va a tener rayos Tú verás Una sentida de ataque Que lo tenemos ya en x3 Bueno, lo cogelamos ¡Perfecto! Pues Tata tenía que morir, tío Es que cuando un Pokémon Se le pone esto de que Hay que matarlo ¡Uf! Alakazam Hacemos lo mismo Paz Mental Sí, sí, sí Tú Paz Mental Que te va a servir de bien poco Bueno, espérate Que con la Vaya Citra Se recupera ¡Mmm! Cuidadín, cuidadín Bueno, bueno Golpe crítico Goodbye Bueno, como está cayendo, ¿no? Como está cayendo Agu se lo está cargando ¡Wabufet! ¡Wabufet! Es un cabrón muy grande Manto Espejo Me mata Me mata Me cago en tu pared Me ha matado a Agu Y a Protatax, tío Me ha matado a Agu Y a Protatax ¡Ay, Dios mío! Enfado Muere, ¿no? ¡Joder, tío! No me lo puedo creer Restauro todo ¡Qué gracioso eres! ¡Qué gracioso eres, loco! ¡Eres muy gracioso! ¡Fuah! Bueno, no me ha matado Porque no es querido Porque el enfado Es contador Lo que me tendría que ver eso ¿Qué hago yo con este tío? No puedo cambiar Porque tiene trampa sombra Y estoy confuso Bueno ¡Oh, espérate, espérate! Tengo... 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 Restauro todo ¡Hombre! Hombre y más poción ¿Qué es mejor aquí? Vamos a darle un... Más poción ¡Venga! ¡Venga, vamos! Vale ¡Pero sagrado! Sí, sí, tú a arte de lo sagrado Lo que tú quieras ¡Danza espada! ¡Mantopeo! Sí, sí ¡Harte mantantopeo! ¡Ahí estamos! ¡Manto otro! Sí, pega Ahí estamos Bueno, pues no hemos metido Todos los de estos El síntesis me curo Y ahora ya le puedo meter la hostia Que se haya un enfado Que lo tiene que matar, ¿no? Sí ¡Hombre! ¡Ea! Pues me ha matado dos Pokémon, ¿eh? La tonta esta Me cago en la hostia Había metido al... Había metido al... Había metido al Mario Bueno Bueno, ¿por qué vamos a hacer? No podemos hacer nada Ya está Ya lo he hecho Sí, sí, una cosa increíble Intercambiar habilidad Lo que yo quería Lo que quería yo Y lo que quería todo el mundo Intercambiar habilidades Esto ya está aquí esta gente Que va, Dios, que no hay nadie Bueno, pues se han muerto dos Pokémon Yo voy a quitarme Pokémon del PC ¿Vale? Creo que me faltan cinco vidas Que puedo soltar a cinco Pokémon Así que... Voy a soltar Pokémones En los dos Ignacio Habré conseguido revivir Porque es lo que yo quería ¿Y qué Pokémon está muerto, tío? Ahora me acuerdo Está muerto... Está muerto este... Plotattacks Y... Tengo que poner algo... Tengo que salir bien Y así va este que me pienso de... Es como cuando el... Vale, creo que hay un chamán De aquí chamán de nuevo... No me necesito No me voy a decir mucho Pero no me tenía... No me tenía que ir a ver No te voy a dar ¿Está aquí te voy a dar Como que vamos a tener Como que vamos a tener Unidades Y desgrupo 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 lucha 0 y Ese sería el equipo, ¿vale? Ese sería el equipo. Lo dejaré así. A lo mejor ya no lo cambio más. Dejo estos Pokémon y ya está. Otra cosita. Estos tres Pokémon de aquí los quito para ganar vidas. Yo no sé si las había quitado antes. Yo creo que no. Estos tres Pokémon has tomado por culo. Tenemos ya dos vidas. Nos faltan dos vidas nada más. Y vamos a coger el volador para irnos al nuevo sitio y a este. Venga, bueno, nos vamos. Bueno, esto es una reestructuración de equipo aquí en toda regla. Pokémon. Vamos a hacer vuelo. Yo creo que por aquí hay que coger y llegarte aquí hacia este Ignacio. Este Ignacio y ya la liga Pokémon. Así que venga. Vámonos con los Famios. ¿Qué Pokémon pongo? Bueno, como vamos a usar contramusos de tipo agua, vamos a poner al Snorla. No pasa a mí. Vamos a ver Pokémon. Ponemos a Snorla por el chaval ese. Y ya está. Y ahora en el Snorla. Bueno, me voy a poner aquí acá. Bastante algo que estoy haciendo la reestructuración de equipo en el directo que debería haberla eso fuera. Pero bueno. Vamos a destruirle a este hombre por lo menos nivel 66. Le tengo que... Autodestrucción quiere aprender, no, hombre. Que va a aprender autodestrucción. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El nivel 66. Le faltan los Heaps. Y los Heaps. Y su putin' madrid. Y bueno. Vamos a ponerlo primero ahora. Y ya... Ya se podrá pasar, ¿no? No se puede surfear. ¿Tú no sabes surf? No sabes surf, tío. Ojo. Vamos a quitarle recuperación. Lo siento mucho, pero tú vas a hacer solamente de MTS, chavales. Demeos. Yo creía que sabía sur. Vamos, nos vamos. Y ya está. Empezamos la aventura. A ver si llegamos al otro lado rapidito. No quiero capturar aquí, porque de todas formas... De tipo agua tengo bastante. Y podemos intentar saltarnos aquí todos los entrenadores que podamos. Bueno, el presente. Ahí estamos. El que me vea me vio y ya está. ¿Sabes? No voy a pensar mucho. Por lo menos para llegar a la siguiente... Siguiente zona. A ver cómo lo hace este hombre. Venga, un triturar. Acuapó a la nada. Triturar. Fuerza yo creía que era de tipo normal, de tipo roca. Venga, triturar. Por lo menos es muy versátil, ¿eh? Este... Este Nornla es muy versátil. Tiene mucha vida. Y puede pegar a muchos tipos. Bueno, este está bien. Sí, vamos a hacerle... Uh... Danza del Dragón. No me gusta eso. Hidrobombing. Hostia, la ha quitado, ¿eh? Para que tiene un sabide y para que no. Pero la ha quitado bastante, ¿eh? Danza del Dragón otra vez. Me quiere quitar más. Me ha aparecido poco. Pero ha muerto de un crítico. Goodbye. Bueno, en el Nornla se está portando, ¿eh? El papi. El papi chulo. Seguimos en el Nornla. Avocado. Le va a cargar todo avocado. Ahí, ahí, ahí. Tiene sus restos y tal. Bueno, no es mal Pokémon. Falta entrenarle... Buscar qué Pokémon le va a dar lo que más le conviene. Que sería fuerza física. Vale. Oh. Mira que es que ahora hay unas islas de Iziputimadrid. Hostia. Terremoto. Oh, la va a afectar. Te va a afectar, chaval. Ahí. Han muerto bajo tierra. ¿Para qué te junde? ¿Para qué te junde? ¿Esto qué es? Isla de Puma. No, no puedo pasar de largo, tío. No puedo pasar de largo las Islas de Puma. Me parece la mayor mierda que existe la Isla de Puma, ¿eh? Hostia, chaval. No voy a poder pasar de largo las Islas de Puma. Encima que sale un Pokémon. Un Tentra Kuei. Vamos a intentar capturarlo con la Poké Ball. Eh, el primer. Vale, muy bien. Estupendo. Maravilloso. El primer Pokémon de ruta. De que no me envenene. Cosa rara. Un Ultra Ball. Si te captura, ¿no? Tampoco. Puga tóxica. No voy a cambiar Pokémon. Tampoco. Nivel 27, ¿eh? Que no estamos hablando aquí de un Tentacruel. Nivel 80. Que es nivel 37. Vámonos, vámonos. ¿Quieres ponerle un Moto Tentacruel? Sí, voy a ponerle Pulpy. Me gusta ese nombre. Pulpy. Pulpy viene de... De Caniche, ¿no? Es una broma. Pues nada. Me va a tocar. Me va a tocar y a... Tipo Roca. Yo no sé si le va a hacer mucho. Ustis, chaval. Ustis, chaval. Lo quema eso, ¿eh? Puño dinámico ese. Me cago la leche. Claro, es tipo... Es tipo Lucia, tío. Uf. Y no si... Lo retiran, cabrón. Tío, puta. Come sueños. Vas a morir. Uf. Está a punto de matarme en el Nolla. Mira lo que faltaba. Mira lo que faltaba. Pues me hubiera gustado hacer todos los gimnasios esta semana. Y de semana que viene ya... Déjalo para el final. Pero me parece a mí que no, ¿eh? Que no vamos a poder hacer todos los gimnasios esta semana. Vamos a hacerle un pulso sombrío, que no le va a quitar mucho. Desde el despertado. Otro pulso sombrío. ¿Qué hace el teléfono sombrío? ¿Qué hace telépata? Bueno, venga. Goodbye, chaval. Voy a asustar un poquito al mamen. Bolsa. Más repelente, ¿eh? Más repelente, ¿eh? Si eso... Lo que voy a hacer es... Ahora mismo estoy escuchando esto y decir... Bueno, pues ya la es eso, ¿no, chaval? Voy a... Eh... ¿Qué me estás contando, tío? Mi nombre ha enseñado fuerza al Nomla, ¿eh? Pues esto es una puta mierda. Sinceramente os lo digo. Esto es una cagadera muy gorda. Porque esto ahora lo que va a mí a entretener es una jarta. Yo que quería llegar ya... Al líder del G-Nación. Uf. A ver, tienes relajo. ¿Me matará ese Pokémon? No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vamos a sacar aquí a... Agapo. Uvas. Onda Ignia. Protección. No tenía nada. Me podía haber curado, ¿eh? Con el otro. Pero claro, si me curo y pasa todo a saber. Este tipo agua. Hielo, ¿eh? Ojo, que ese es tipo agua hielo. Mentisca. Lo normal que lo hubiera hecho algo de tipo agua, tío. Es lo normal. Vamos a sacar a Doctor. Colmillo y hielo. Este parece que no tiene nada de tipo agua. Mentisca. Me lo congela. Ya no está congelado. Ha sido la congelación menos congelación del universo. No está congelado. Come sueños. Come sueños. No te despiertes, por favor. Come sueños. Ahora lo voy a pegar con tipo fantasma. ¿Eh? Está despertado. Ahí está. Y el tipo fantasma está. Goodbye. No se vale. Son 22 minutos. Vamos a dejarlo aquí. O no. Lo que voy a hacer es una cosa. ¿Vale? Lo que yo estaba pensando. Que mañana lo seguiremos por aquí. ¿Vale? Voy a investigar un poquito esto. Y la parte en la que estoy cambiando un Pokémon o otro. Da igual. Lo que voy a hacer es que esta parte os la dejaré. Os la recortaré. La pondré a cámara rápida o algo. ¿Vale? Escucharéis ahí al Loni. Bueno. Ya lo habréis escuchado. ¿Ya salimos por aquí? ¡Hostia! ¡Este es el líder de Ignacio! ¡Que este es Ignacio, loco! Bueno, último combate. ¡Este es Ignacio! ¡Kirlia! Vamos a cambiar. No me fui un pelo. No me fui un pelete. Premonición. Vale. Muy bien. Onda Ignia. Falla el ataque, tío. Cambiamos el Pokémon. Encanto. Me ha bajado un montón de ataques, dice. Terremoto. Pero lo ha matado. Incluso con el ataque he bajado. Lo he matado. Así que goodbye. ¡Torterra! ¡Uf! ¡Uf! Corre, corre, torterra. Vamos a sacar a... A Capi, ¿eh? Y el Arenado le hace daño. No le hace tanto, pero le hace, ¿eh? Un poquito le hace. Vamos a poner recuperación. A ver si se... A ver si se despierta. Bien, bien. Se ha despertado. Al menos mal. Yo veo hoja. Algo va a ser. Recuperación. Porque yo veo hoja le baja el ataque. Así que si ahora me lo hace otra vez. Aquí también no. Onda Ignia. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Y goodbye. Bueno, pues aquí está el líder del gimnasio. El próximo día venimos. Bien, bien. Yo ya estaba un poquito apurado, ¿no? Porque digo... Ahora nos veas tú para el gimnasio. No lo puedo hacer ahora. Por tiempo. Pero ya el siguiente día terminamos el gimnasio, chavales. Y... ¡Buf! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Mañana otra vez, Ignacio. Espero no perdáis dos Pokémon. Que me han doliado mucho las dos pérdidas. Ha sido dos pérdidas muy sacrificadas. Nos vemos mañana. Un abrazo. Y muchas gracias a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!